hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon negro no es lo que déjame decirles que si le gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete será primera vez en el anterior capítulo ha caído miguel y en el anterior capítulo en el anterior capítulo hemos hemos llegado a ciudad porcelana y después de ir al centro pokemon nos fuimos al al a la compañía batalla donde luchamos contra unos empresarios o los que trabajan ahí pero esta batalla una de las batallas me costó a su adulto el cual está en la caja de los caídos que nunca pensé que la escena haría ahora la semilla milagro que hará para el uso x antes de empezar he sorteado los el equipo y listo guau guau que raro espera un momentico y les voy a mostrar al equipo Pokémon que tengo aquí tenemos a Pixel Bomba, Elucio, Mr. M.O., la recién evolucionada Daniela, Matsuyun y Willy es una lástima que Miguel no ha evolucionado pero ahora vámonos a la compañía de batalla ya verán por qué ya verán la razón vamos a usar el Saori y vamos a entrar al edificio vamos al piso tiene un montón de pisos así es el que nos dio las Pokéballs el que me derrotó con sus Basculin digo el que derrotó a Miguel con uno de sus Basculin yo me encargo del desarrollo gracias por venir a ver cómo trabajamos toma para ti y tenemos Periscopio aumenta la posibilidad de conseguir golpes críticos eso le vendría muy bien a un Pokémon con habilidad a un Pixel Bomba si tuviera la habilidad afortunada pero de todas maneras funcionaría porque por por su movimiento por su movimiento por su movimiento aire afilado y nos enfrentaremos a la oficinista si hay algo que se me da mejor que trabajar son los Pokémon eso hay que ver nos enfrentamos a Mirta que saca a Petit Lil hablando de suerte aquí tenemos a Pizza Spoma frente a Petit Lil y vamos a lanzar aire afilado y listo y nos tira Somnífero y como siempre se me olvida se me olvida darle la valla a Tania pero bueno nunca es tarde despertamos a Pixel Bomba parece que no está haciendo buen uso del Periscopio o tal vez no hubo no hubo buenas hagas para eso vamos a atacar con aire afilado y derrotamos a Petit Lil derrotamos a Petit Lil y ganamos aumentamos nivel 20 saca Codney y claro vamos a ver si hay otro con ventaja con ventaja sobre el tipo planta no no hay nadie entonces Pixel Bomba se va a enfrentar a Codney además Pixel Bomba es la única que está a nivel 20 creo ahora revisaré bien hay de afilado y derrotado vamos a ver wow genial golpe crítico eso es Pixel Bomba buen golpe y ganamos a Mirta y mira que los Pokémon son mi especialidad así es también es la mía y vamos por el objeto que es nada más y nada menos que revivir el cual lo voy a vender ya que en ese bloque no está prohibido usarse está prohibido su uso encantado de conocerte te presento a mi amigo Pokémon y nos enfrentamos a Dromulo saca Timbur y yo saco a Pixel Bomba vamos a atacar con aire afilado a ver si le da crítico o no con el periscopio encima no bueno ya animo ya animo de prepararse para los críticos porque Pixel Bomba va a acabar con él bueno la venganza ya no sirve para nada serio fallas eso es Pixel Bomba buen golpe y aumentamos de experiencia y nos aumentamos de nivel te agradezco que me hayas presentado a tu equipo Pokémon de nada y ahora vamos al siguiente piso ya que hemos luchado contra todos esos entrenadores como ven no hay piso uno piso dos sino piso 54 y 40 y algo no miren con atención a un objeto y tenemos la hiperpoción mi trabajo es combatir con Pokémon nos enfrentamos a al empresario Iñaki saca Boobard volador contra volador vamos a ver aire afilado ah bueno espero que no anule el aire afilado no no lo anuló buena baza perfecto vamos a atacar con aire afilado como atacar primero no no hace mucho efecto en la buena baza derrotamos a Boobard y ganamos experiencia y aumenta el nivel 21 lo cual significa que ganamos a Iñaki pero no significa eso significa que va a evolucionar pizza suoma evoluciona a tranquilo y llegó el momento de cambiar de Pokémon creo que no puse cuidado al Lucio X pero bueno no pasa nada de todas maneras el Lucio X estaría en desventaja y mira las características que tiene pizza suoma tiene 35 de ataque 37 de defensa 31 de ataque especial 23 de defensa especial y 36 de velocidad debería a pesar de su naturaleza con mala en ataque tiene más ataque que ataque especial buena en ataque especial y mala en ataque especial pero tiene más ataque y menos ataque especial lo cual es bastante curioso ah y por cierto les vine a mostrar a Daniela que tiene flexibilidad y mira las características 45 en ataque 26 en defensa 45 en ataque especial 27 en defensa especial y 52 en velocidad tiene su mayor característica es la velocidad y su menor característica es la defensa así que hay que tener mucho ojo al al poner a Daniela a combatir y vamos a enfrentarnos a este sujeto eh no me suena tu cara por el bien de la ciencia échame una mano a ver si saca un Pokémon en el cual tiene ventajas sobre tiene desventajas sobre Panseis o no bueno voy a cambiar temo que tendré que cambiar el Lucio X ya que no me conviene para nada enfrentarlo a este Subadult voy a colocar a Pixel Boma sé que la estoy utilizando mucho pero hay que considerar su ventaja de tipos está preparándose para luchar y vamos a ver si Pixel Boma derrota a Subadult de una vez y listo buen golpe y ganamos y aumenta nivel 20 de lujo a un genio le ganamos visto el resultado quizás me sea más útil como pañuelo de lágrimas eso eso crees tú y nos enfrentamos a justo cuando pensaba tomarme un descanso Basti para aparecer tú al empresario Tommy el cual se ve un poco mayor que los demás empresarios que nos hemos enfrentado vaya suerte la de Lucio X enfrentarse a un fancier pero por suerte tiene compañeros que los respaldan como Willy ha sido un buen cambio vamos a tirarle pedrada espero que lo derrote de una vez uno y dos si lo derrotó de una vez bien hecho Willy ahora ya no corres el peligro de que estés dormido ya que lo voy a cambiar Pampur uno pone de perfecto para el Lucio X a pesar de tener látigo cepa pero no pasa nada hay que intentarlo vamos a atacar con látigo cepa el cual es reforzado por la semilla milagro vaya golpes que me dio cuatro y vamos a atacar con látigo cepa y derrotamos a Pampur y listo voy a colocar a Pitches Boma y listo vamos a atacar con aire afilado de nuevo a ver cuál es el nuevo poder de Pitches Boma bueno casi lo derrota pero las drenadoras no me favorecen de a mucho mejor no utilizo respiro por ahora sino que ataco con ataque rápido nada mejor con aire afilado a riesgo de fallar pero es mejor derrotamos a Pansage y ganamos al empresario Tommy que bien que ha venido ese encuentro y nos enfrentamos al al conserje ah tú eres la persona que me encontré en la entrada ya es todo un logro que hayas llegado hasta aquí sin embargo yo soy el más fuerte de este edificio acertaste también soy el presidente de esta empresa prepárate ahora tendrás que luchar contra mí bien ahora vamos a enfrentarnos a ser severino es un jefe encubierto y claro que voy a cambiar a el lucio x por willy willy me ayudará vamos willy bomba ácida no es muy eficaz pero me baja mucho la defensa especial y vamos a tirarle pedrada si está para favor mejor mejor tiro algo que otorga está para favor espero que lo pero bueno willy eso es vamos a atacar con pedrada 3 4 y casi lo derrota falla gracias al cielo mejor cambio a willy por si acaso no sé que entre mister m o willy ya ha aguantado suficiente si me tira otra bomba ácida podría ser sin de willy y nos tira doble bofetón y vamos a atacar con corte mismamente y derrotamos a trovis y saca a minchino y voy a colocar a machucion a enfrentarlo con minchino y listo saca minchino y yo me encargo de derrotar a minchino con espabila a espabilarse pues nos hace cosquillas lo cual nos baja tanto el ataque como la defensa vamos vamos a ver si eso es suficiente para si suficiente para aguantar al fin y al cabo quería volver a utilizar espabila y derrotamos a minchino y ganamos a severino wow eres algo fuera de serie y ganamos al jefe encubierto me gusta conocer a los entrenadores que vienen aquí por eso me hago pasar por el señor de la limpieza me lo paso genial aquí tienes una pequeña muestra de agradecimiento acéptala por favor y tenemos repartida experiencia de lujo si le das a un pokemon un repartido de experiencia ganará experiencia incluso sin combatir pues eso viene muy bien para entrenar a pokemon débiles muy bien y llegó el momento de dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá o sea la primera vez que es uno de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario mi canal antes de después me voy a enviarles saludos a garvey7na historia de terror con un c willy anna gamer elucio x daniela gamer y miguel ángel gamer clásico muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau chau chau